Con una gran asistencia de público en el Teatro Alejandro Campo Verde, se realizó la Noche Tumbesina, la misma que contó con cerca de 30 artistas de la Universidad de Tumbes en escena, quienes dieron a conocer su cultura como la danza de la marinera, la danza del plátano, entre otras. La parte musical la pusieron los tunos, quienes pusieron a disfrutar de boleros, guayno y vals peruano a todos los presentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mujer que tiene a 7, con su marido 8, con su madre ella menos 18. ¿Qué te pasa Chola Aventureo? A que no sabe, los hombres de este tiempo son pajarillos que enamoran con la mujer que es un hombre de paz ¡Qué huevo les ha embajado! ¡Qué huevo les ha embajado! ¡Qué huevo les ha embajado! como siento que me va a parar, una vez más la luna me vuelve a mirar y se dice de esta realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!